hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y ahora les voy a hablar del aston martin dv5 de 007 que ahora vuelve en forma de lego y además trae incluido un asiento eyectable bueno este modelo está compuesto por 1295 piezas y vendrá equipado con todos los gadgets de de kibu el jefe de james bond en la película goldfinger y bueno y llegará en agosto el próximo mes de agosto a un precio de 150 euros algo así como 2000 pesos chileno y bueno ahora vamos a hablar de él bueno es de sobra conocida la experiencia de la marca de juguetes danesa lego creando réplicas de autos de réplicas de algunos de los autos más famosos del mundo algunos son a tamaño real concierto con cientos de miles de piezas y otros son más modestos y bueno pero igualmente bueno y resistibles para los coleccionistas con todo lujo de detalles y bueno en este caso entra el protagonista un auto de película y con muchas sorpresas en su interior porque se trata del mítico aston martin modelo dv5 de james bond conducido en la película de 1964 goldfinger por el actor sin connery y bueno y como decimos y como yo digo no le falta ni un solo detalle porque el coupé británico cumpliendo con 1295 piezas con su detallismo con su detallísimo motor de seis cilindros incluido viene equipado con todos los artilugios creados por el jefe de james bond q y bueno desde las ametralladoras escondidas bajo los bajo las luces hasta hasta también un asiento eyectable totalmente funcional que sale despedido hacia arriba al que acciona un mecanismo situado en los parachoques traseros y que desliza el techo hacia atrás bueno todo sin olvidar otros juguetes como un computador a bordo un porta matrícula rotatorio una pantalla antibalas trasera y una y unas llantas de multiradio capaces de desplegar sus unos sus cuchillas de neumáticos que ayudan en en las persecuciones y bueno un auto además de generosas dimensiones mide 100 metros de altura 34 de longitud y 12 de ancho y al que no faltan claro están las insignias de la casa las insignias del automotriz de gaidon y bueno esta aston martin de b5 de 007 forma parte de la gama creator es expert y va a llegar a agosto con un precio de 150 euros bueno algo así como como yo ya dije dos mil pesos chilenos y bueno eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao